No puedo creerlo. El musical del Monstruo Araña al fin, al fin se estrena. No puedo esperar a ver al Monstruo Araña volar. Me pregunto en dónde están todos. Está comenzando. Y ahora se abre el telón para el musical del Monstruo Araña. Soy el Monstruo Araña. Mírenme volar por el cielo. No estás volando, caíste encima de mí. Bueno, es nuestro estreno número 17, señor. Tenemos que solucionar un par de cosas. Pero no se preocupe, yo lo soluciono. Bueno, ¿me puedes ayudar? Disculpe. Y ahora se abre el telón para el musical del Monstruo Araña. Soy el Monstruo Araña. Mírenme volar por el cielo. Eso tampoco fue un vuelo. Solo te lanzó. Debes ser paciente, señor. Es el primer espectáculo de mono. Pagué mucho dinero por estar en primera fila. Quiero ver al Monstruo Araña volando como un ave. ¿Dijo un ave? Oh, sí, un ave. Siempre apreciamos los comentarios del público. Puedo solucionarlo. Y ahora se abre el telón para el musical del Monstruo Araña. Soy el Monstruo Araña. Mírenme volar por el cielo. No puedo creerlo. Debe ser menos incrédulo, señor. Dije que volabas sobre un ave. Dije que volabas como un ave. Bueno, perdóneme por improvisar. Adiós, pajarito. ¿Vas a volar o no? Lo lamento, señor. Pero ni siquiera yo, un actor veterano y mesero, sé cómo solucionar esto. Bueno, debemos cancelar. No pueden cancelar. Cancelamos todo el tiempo, señor. Temo que no podemos abrir el telón para el musical del Monstruo Araña. El telón es lo único que sube por aquí. ¿Por qué no pueden hacer que el Monstruo Araña suba también? ¿Pero cómo, señor? Les mostraré. ¿Usted? Bueno, lo sigo. Ahora, ¿ves? El telón tiene una polea. ¿Polea? ¿Esa ruedita se llama polea? Sí, una polea es una máquina simple con una rueda y una cuerda. ¿Ves? La cuerda va alrededor de la rueda y eso ayuda a subir el telón. ¡Oh! Pero... ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Oh! Entonces, ¿eso es una polea? Sí, es una polea. ¡Vaya! Pues sí que es asombrosa. Bueno, voy a intentarlo. ¡Bájenme de aquí! ¡Oh! ¡Mire eso, señor! ¡Está volando! No se supone que yo vueles. Se supone que tú vueles. ¡Tú eres el monstruo araña! ¡Oh! Pero usted es un monstruo araña maravilloso. ¡Debo aplaudirle! ¡Bravo, señor! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Oh! ¡Qué gran actuación! ¡Haga una reverencia, señor! ¿Señor? Así no, hacia el frente.